Bien, pues nos encontramos aquí con uno de los equipos, el Arsenal, en la SCAS del Champions League de la segunda división. Espérenme tantito, no se vaya. Vamos a entrevistarlos, están a mitad del tiempo, acá jugando precisamente contra el Calaveras de la segunda división, en el Chaparralpar, por acá, en la ciudad de SCAS del... Y pues para Facebook, para Twitter, para gocampeones.com, voy a entrevistarlos de uno por uno. ¿Me da su nombre y su posición? Jesús Rabuillard, delantero. A ver, espérenme, espérenme, ¿a dónde van? Somos muy tímidos. Ronaldo, delantero. Ok. Jesús Méndez, delantero. Jesús, defensa. Espérenme, delantero. Ossi, coach. Gerardo, media central. Eso. Luis, delantero. Ah, mi tocayo. Julio Navarrete, portero. Eso. Johnny Espinosa, media campista. Bueno, pues unos... A ver, ¿y usted cómo se llama? Omar. Eso, pues el Arsenal, son puros jóvenes acá en la Champions League de SCAS del... Así es que unos saludos, están desesperados porque ya los árbitros nos están llamando, así es de que allá está el Chuchao, José Espinosa, el Meño, el Carlos, el López, el Omar y muchos que estuvieron desesperados y mejor salirse de acá de la fila porque nos están apurando bastante. Pero aquí los saludos a su servidor y amigo de siempre, Luis Lim, de gocampeones.com. ¿Eh? ¿A dónde vamos a encontrar su entrevista? En gocampeones.com. Ok, pues. En el Facebook también, en Twitter, en YouTube. ¿En más peso? Eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias.